Hola chicos bienvenidos a este vídeo esta vez la parte 7.8 de Karate Framework y esta vez vamos a ver sobre las consultas GraphQL y cómo se realiza esta query en Karate Framework hablemos un poco sobre qué es GraphQL vamos aquí a la documentación, presionamos GraphQL, presionamos la primera página y como pueden anunciar esta es la página oficial de GraphQL. GraphQL básicamente es un lenguaje de consulta para todas las APIs, digamos, la cual tiene una rápida ejecución a la hora de extraer información de una página o de una API. ¿Qué quiero decir con esto? Resulta que con GraphQL una de las ventajas que tú tienes es que tú puedes adquirir sólo la información que tú requieras, por ejemplo imaginemos que tenemos un JSON grande con mucha 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 información o con sobre todos los episodios digamos o nombres de los episodios y tú quieres saber sólo los episodios que terminan con el numeral 1, tú podrías hacer eso o podrías ver todos los episodios en donde aparezca tu personaje preferido, también podrías obtener toda sólo esa información. Bueno veámoslo más allá en ejemplo, aquí tengo una API de prueba, la cual tiene APIs del tipo REST y GraphQL que es Rig & Morty API. Bien, acá está la URL o el endpoint de la consulta GraphQL y aquí nos aparece una estructura o un body de información la cual nos otorga los tipos de rigs que existen en los capítulos de o en los episodios de la serie de Rig & Morty. Por otro lado acá también tenemos una API de REST donde salen diferentes consultas y acá está el endpoint nativa donde aparecen los personajes, salen localidades y los episodios. Como pueden ver acá ya tenemos tres URLs diferentes, esa es otra de las ventajas que tiene GraphQL es que con GraphQL solamente tienes una URL y esa te puede servir para adquirir toda la información que tú necesitas. Veamos aquí con la URL, si nosotros presionamos la URL nos va a aparecer esta plataforma en donde acá nosotros podemos realizar la consulta y obviamente nos va a responder una información si nosotros le damos play y acá nos aparece la URL de la consulta. Esto que ya lo habías mencionado y acá por ejemplo aparecen los tipos de rigs que aparecen en los episodios. Rig J, Rig K, Rig Sánchez y aparece ese tipo de información. Ahora, si ustedes quieren consultar un poco más sobre cómo generar estructuras, se pueden ir aquí a la parte de documentos y acá aparecen diferentes consultas. Personajes por ID, Personajes en plural, Personaje, Locations, Location by ID, Episodio, Episodios, Episodios by ID y muchas más. Por ejemplo, esta vez yo quiero realizar una consulta. Recordemos que acá existen diferentes formas de utilizarlo. Existe por ejemplo Mutation, Fragment, Query y varias más que podemos nosotros realizar a la hora de realizar una consulta GraphQL. Nosotros, por ejemplo, esta vez yo voy a adquirir información de un personaje. En este caso voy a poner Character, le voy a colocar un ID, en este caso voy a colocar ID 2 y acá adentro voy a generar una consulta de estos datos que están acá. Por ejemplo, yo quiero saber que el personaje que es el ID número 2, que nombre tiene. Quiero saber también el status, si es que está vivo o está muerto. Quiero saber la especie del personaje. Y quiero saber el gender, o sea, si es masculino o femenino. Si yo ejecuto esto. Como pueden ver, me trae solo la información que yo le requerí. El nombre, Morty Smith, status, la especie y el humano, o sea, perdón, el sexo, si es masculino o femenino, en este caso masculino. Muy bien, esta es una consulta bastante básica de GraphQL. Ahora, ¿cómo sería esto en Karate Framework? Bueno, vamos allá. Ejecutamos acá. Creamos un nuevo archivo. GraphQL test. Obviamente falta el punto feature, así que vamos a agregarlo. GraphQL test.future Agregamos la etiqueta de siempre. GraphQL test.future Plan de pruebas. Asociado. A Query. GraphQL. El escenario. Caso de prueba. Query. Y esta vez, ¿cómo se estructura? Bueno, hacemos lo mismo de siempre. Le damos la URL, que en este caso la URL, esa está de acá. Luego, le decimos que agregamos un texto. Ya van a ver por qué vamos a agregar un texto. Y este texto va a ser, digamos, el body que nosotros le vamos a entregar. En este caso yo le voy a entregar este. Que son las consultas o los datos que ya habíamos probado con esa consulta básica. Y le decimos qué request nosotros queremos. En este caso es el tipo GraphQL una query. En lo tanto, tenemos que agregarlo de esa manera. Le decimos query, dos puntos. Agregamos comillas simples, gato y entre paréntesis query. Y cerramos el corchete, el cual ya está cerrado. Qué método estamos utilizando. Que este es un método post también. Aunque sea consulta, con GraphQL siempre se le debe agregar esta nomenclatura de method post. Igual que en las consultas del tipo soft. Y luego decimos que el status que nosotros esperamos. En este caso es un 200 porque estamos adquiriendo información sin modificar nada. Entonces ahora si nosotros ejecutamos esto. Nos acaba de responder con un status 200. Muy bien. Si nosotros vemos acá. Como pueden ver el status 200. Acá le entrega la información que nosotros le estábamos pidiendo. Y acá nos entrega la información. Ahora, generemos una aserción o un match. ¿Ya? Abrimos un match. En este caso. Ups. Entonces, ¿qué podríamos preguntar? Ok, veamos que la respuesta de esta consulta, digamos que sea, validemos que sea efectivamente un hombre. Para ello, vamos a utilizar nuestra página de ayuda JSON Pathfinder. El cual nos ordena, digamos, la estructura del JSON. Muy bien. Entonces, nosotros queremos saber acá. Acá tenemos el path de cómo llegar a la ruta. Entonces, le decimos. Match. Response. Le quitamos esta x. Response.data.character.gender. Tiene que ser igual a igual a mail en este caso. Si nosotros ejecutamos esto. Como pueden ver, la aserción la hizo de manera correcta. Podemos verlo acá y podemos ver que está en los pasos y efectivamente está correcto. Ahora, fallemos con esto. Coloquemos que sea female. Para evaluar si efectivamente está haciendo la aserción de manera correcta. Bueno, como pueden ver, nos entrega que efectivamente la aserción ahora falla. ¿Por qué? Porque el valor es male y nosotros le estamos entregando, lo estamos consultando por el valor female. Así que la aserción está funcionando. Aunque, si nos vemos bien en retrospectiva, esto no es necesario. ¿Por qué? Porque con las consultas de GraphQL, nosotros podemos validar diferentes formas y podemos eliminar, digamos, todos los parámetros que no son de nuestro interés. Por ejemplo, nosotros podemos modificar el JSON para que sea solo esto. Para que me diga solamente el gender. Entonces, si ejecutamos, la información que nos va a traer va a ser solamente la información deseada. En este caso, mail. Bueno chicos, eso ha sido el video de hoy sobre las consultas de GraphQL. Así que denle like a este video, suscríbanse y ya en el siguiente video comenzaremos con las automatizaciones chicos. Así que nos vemos.